de campeones, donde descubriremos un poco hacia qué lado quieren atacar. Es que Daiki con Lilia es un bicho, de hecho, cuando estaba el split pasado jugando para Zeus, el tipo hacía lo que quería con el campeón y ahora se va como primera selección para Ramo Awake. No sé si de pronto los agarraron muy sobre calor, ¿no? Justamente lo que mencionábamos con los cambios de Polar, no tuvieron tiempo de analizar, no tuvieron tiempo de pensar qué era lo que tenían que hacer para anular a este equipo. Por ahora, evidentemente, no lo pudieron hacer. Polar Squad, que ya no tiene a su MVP, bueno, al menos a su campeón, porque sus jugadores sí lo tienen, para este siguiente partido. Bueno, por lo menos ya veremos también, hay algo un poco más claro por parte de Ramo Awake, que es a Lilia bloqueada, a la Elis también para poder denegar el juego temprano de Daiki. Y del otro lado, Polar Squad, que saca también dos bloqueos que ya vimos anteriormente, ¿no? La Caitlyn no va a estar, el Varus tampoco, la Ashe, que también Ramo Awake había bloqueado en la partida anterior, en el draft anterior, pues también termina bloqueada en este momento. Y vamos a ver, Polar Squad, por qué decide también sacar este bloqueo, a ver qué le pueden hacer los chicos de Ramo Awake como prioridad con esa selección. Oye, se habla poco también, pero lo dejó armado bastante bueno con el Amu, ¿no? Sí, la verdad es que lo vi muy fino. Es un match que, como mencionaba anteriormente, podría ser un poco para esa presencia del Draven, pero creo que juegan de buena forma, también apoyados por su equipo, para luego llegar a generar una bola de nieve que no se pudo detener en ningún momento. Otra vez va a ser la presencia del Draven para el carril inferior en Ramo Awake. Veremos, para mí, Nautilus y Renata serían las dos mejores duplas para este campeón. Igualmente, Polar Squad nos empieza a mostrar la trezana. Igualmente, y quieren repetir, Boldlin, ¿sabes? Se sienten confiados, les funcionó, por qué no hacerlo. Si algo funciona, simplemente no lo tocas, especialmente cuando funcionó de una forma casi que perfecta. No es que eso de ganarte una partida en 20 minutos es un asunto de otro mundo. Sí, una cosa bárbara. Podemos ver aquí también, entonces, ahora si sacan la Renata Glass nuevamente para JP. Estamos viendo algo que vimos ya en el draft anterior. A ver si van a repetir aquí también los chicos de Ramo Awake. Tienen que darle algo a Araque que le sienta un poco mejor también en esa calle central, ¿no? Será bastante importante lo que puedan hacer desde allí para poder tener el control del mapa. Me gusta lo de Ramo Awake ahora también con la Leona, control de masas, la Sejuani, también que ese control de masas va a ser brutal y ese control que podrían tener al momento de las pelas por equipos puede ser muy interesante, dejando que SIS juegue muy bien con el Spicing y que pueda pegar prácticamente de gratis. Pero el tema también es cómo vamos a hacerle ese peel a nuestro Draven y cómo lo vamos a equilibrar también con el daño. El Draven tiene que escalar sí o sí, no se puede quedar atrás. Se queda atrás, creo que ya sería un problema, es un campeón al cual se le castiga mucho morir, evidentemente, por su pasiva, ¿no? Tú no quieres nunca que Draven sea el que muera antes de sacar una eliminación porque si no la pasiva directamente no te está haciendo absolutamente nada. Ahora mismo Polar Squats lo sabe y seguro castiguen hacia esa carril inferior donde está tan potente la presencia de esos tiradores. Igual creo que Melchior lo hace muy bien, ¿no? En este sentido, ahora que como que no respeta tanto, pensaría yo, y al inicio no respeta y luego llega un punto donde así respetara, iba a morirse de tantas cosas que le hicieron en la parte central. Creo que Melchior es mucho de jugar con campeones agresivos, le gusta la Ari, le gusta el Yone, que son muy castigadores estos campeones. Quizá quieran optar hacia allí porque es que la partida, si bien es cierto que en la parte superior se aguantó, ¿no? El Pinky Darkin estuvo aguantado, de hecho llegó a morir Darkin, pues creo que igual, sabes, nadie fue allá. Es decir, el hincapié de la partida para Polar Squat no estuvo hacia el carril superior, así que Pinky no tenía por qué morir. Si vuelven a presionar de medio hacia abajo, creo que va a ser un problema. Inhabilitan la denegación de un Nautilus o de una posible Renata sacando a la Leona. Estaban mucho más agresivos, no quieren dejar a Araki jugar a Lisandra y que tampoco Pinky se saque un Jax que se le da muy bien, que ya lo vimos carrear con ese campeón, de hecho, y que en contra de Casante puede ser una selección muy óptima. Sí, vamos a ver ahora cómo le va también justamente lo que tú dices, ¿no? A Darkin ahora con esta selección de Casante, que sí, ¿vale? Siento que también es un campeón muy estable, muy estándar, pero tienen que darle algo de ventaja. Yo no sé si se vaya a definir esto en carril superior. Si te fijas también lo de Darkin y Pinky, bueno, se dieron su pelea de cachetadas, pero no pasó nada más, ¿no? Al final creo que todo se dio más en carril central y en carril inferior. Vamos a ver ahora también cómo le va a este Casante y ahora aparece un Jarvan cuarto para Daiki. Van a llevar entonces al Príncipe. Uf, me gusta el control de masas también que puede ejercer allí con el Cataclismo. También perfectamente puede llegar ahí Darkin para poder apoyarle con el control de masas del Casante y el daño que pueden ejercer también allí en conjunto con la Tristana. Me gusta cómo pinta este Polar Squad para la segunda partida y Ramo Awake que tiene que responder ya, ya, ya. Claro, Draven, que sufre contra Jarvan, ¿no? Porque no puede salir del Cataclismo, es decir, sale cada cinco minutos, así que eso podría ser una complicación. Pinky creo que ha sido la parte más sólida de Ramo Awake a lo largo de todo el split. Sin lugar a dudas, para mí Pinky es quien se ha mantenido más en nivel y el hecho de tener una Fiora en contra de Casante me gusta porque, bueno, si la partida no estalla de la forma que estalló anteriormente, sabemos que Fiora puede llegar a romper mucho un juego. También van a tener una silla en medio que es un campeón de mucha prioridad, va a ser complicado por la Polar Squad ganársela porque ya no se encuentra Raiz dentro de la grieta. Veremos por qué quieren optar. Hablando de esa Oriana que estaba mejorada, no sé si quieren tirar hacia allá porque cuando Oriana estaba en meta se jugaba mucho Jarvan y era una dupla que es buenísima. Creo que es de los mejores combos para Oriana porque es muy sencillo, pero no, Oriana es un poco más conservadora. Lo que quiere hacer Mel es ganar otra vez rápido, lo mencionaba con antelación. Un tipo que le gustan las selecciones agresivas, los asesinos, forzarte, sacarte de línea y va a ser entonces con la Cali en esta oportunidad. Creo que ahora mismo, cantor, Polar Squad no tiene una compo que gane tan rápido como ganaron la partida pasada. Sin embargo, una composición que sí, si toman ventaja temprana, pararla va a ser muy difícil. Me gusta ese match de Akali contra el Azir en carril central, sobre todo porque, bueno, se pueden hacer demasiado daño ambos y la Akali puede también empezar a jugar. Es como, puede ser un skill matchup si lo vemos porque ambos campeones por su naturaleza es de muy... Hazme jugadas, ¿no? ¿Quién es el playmaker? O Arake o Melkior. ¿Cuál de los dos? Me gusta, me gusta lo que vamos a ver ahí. Si la Akali se sale de control, va a ser una barbaridad. Pero si Azir logra también escalar, va a ser fundamental al momento de la pelea por equipos. Fíjate la cantidad de control de masas y lo que puede hacer Ramo Awake. Ahora, ¿nos vamos otra vez con la composición de Ramo Awake o ahora sí te quedas con Polar Squad? A ver, yo voy a intentar no basarme, obviamente, en lo que vi en la partida anterior porque si no es que se nos sale de control este asunto. Y a mí me queda gustando en esta oportunidad más la composición de Polar Squad, independientemente de equipo, ¿sabes? Porque creo que el Jarvan inhabilita de cierta forma muy fuerte a Aziz. Ya no tiene la Renata, lo que implica que la dupla de Amuno Tristana se inician de buena forma. No hay nada que vaya a salvar a ese Draven. También creo que han perdido cosas que eran importantes para mí en su equipo anteriormente y ya no lo tienen. Así que yo me quedo con ellos. ¿Y tú? Yo me quedo también con Polar Squad. Me gusta, me gustó lo que vimos en la anterior. Ahora con unas variaciones también interesantes. Ya Darkin, Valle del Casante, Daiki aparece ahora con este Jarvan cuarto. Respondiendo también al bloqueo de la Lilia por parte de Ramo Awake. Y Melchior, pues quiero ver qué va a traer con esta Akali. Es un gran jugador, Melchior, ¿no? Lo hemos visto hacer cosas también increíbles y ahora, pues sumándose a Polar Squad, veremos qué va a poder hacer también en carril central. Todo ready, preparado, mi querido Johnny. En cualquier momento nos iremos a la grieta del invocador. Ya escucho por allá, a lo lejos, a Charlie y a Nick subiéndose al corquicóptero de Logitech G. Así que, bueno, ¿qué están diciendo? A ver, que no se sientan las piernas de Charlie. Se están sentando las piernas, ¿por qué? Se están sentando las piernas del otro. El corquicóptero tiene dos puestos. ¿Por qué se están sentando uno? Se estaban extrañando mucho. Charlie hace rato no nos vemos, así que seguramente están allá cariñosos. Y vamos rápido a un lugar quizá menos cariñoso, bastante violento, más la grieta del invocador, el mapa número dos. ¡Vámonos! Nos vamos directamente, amigos, a la segunda partida aquí entre Ramo Awake Gaming en contra de Polar Squad, segundo mapa, y por supuesto, aquí junticos muy arrunchaditos con Nick en el corquicóptero. Trae ustedes por Logitech G, los mejores periféricos del mercado, Nick. Ingresamos a la grieta del invocador Charlie. Veremos si esta partida es mejor para los chicos de Ramo Awake Gaming. Es una partida que puede llegar a ser difícil. El draft está bien interesante, hay algunos elementos curiosos por ahí dentro de ambas composiciones. Me interesa la CIR, me interesa también la Sejuani y la Fiora, pero creo que también está muy peligrosa esta Cali de Melchior en la parte central. Ahora que le puede ir un poco mal si es que no logra hacer las cosas de forma correcta y ahora es Darkin el que tiene en este caso a Casante dentro de la parte superior, una selección bastante, bastante curiosa. Aquí hay en la parte superior y bueno, este Jarvan cuarto de Daiki que viene un poco mejorado, ¿no? Absolutamente, sí, viene con el mejor top laner del parche, así que vamos a ver qué pasa y Pinky, bueno, que va con su confiable, con Fiora, veremos si realmente le ayuda en este enfrentamiento porque en la anterior pues sí que sufrió un poquito el juego temprano pero tenía Casante así que claramente pues escaló, fue otra situación. Tenemos ya el Invade por parte de Ramo Ray Gaming hacia la bonificación azul. Yo creería que conociendo a Daiki pues está al tanto de esto. No, no hay ni un huarcito de hecho. Los Pink son de, sí, son de Ramo, pero como que no se da cuenta Polariscuas no se da cuenta Daiki, ah, sí, sí, se sabe, sí sabe, miren cómo está rotando, miren cómo está, lo quiere sorprender, 130, 76, otro básico, se lo lleva, ay, no, Heartless, no, muy greedy, no, los lobos, no, amigo, los lobos, no, combo estandarte, y golpe de dragón, ¿será que se lo lleva? Sí, el conquistador y primera sangre para Daiki que lo lee perfectamente, Heartless que paga muy caro esa gridiada por irse por los lobos. Muy buena primera sangre para los chicos de Polariscuas y es que, o sea, ¿para qué? ¿para qué se ponen a hacer esas cosas? A Charles no le fue muy bien en la partida pasada, tal vez lo mejor no es arriesgarse tanto, sobre todo mentalmente, ¿no? O sea, después de morir tantas veces en la partida pasada, tratar de cambiar el mental, decir, esta sí es la mía, voy a hacer la invento, primera sangre, porque además, o sea, le diste gratis el bufo al rival, ¿no? Sí, bueno, técnicamente es de él, recuperó lo que le habían robado, pero le ahorró tiempo. Este sí atrapó al ladrón en Transmilenio, sí. Le ahorró el agro, gracias por el trabajo. Exacto, ¿no? Pero igual, o sea, para mí fue una buena iniciativa para Heartless, solo que, como quiso ir por los lobos, pues esto lo reposicionó, y era solo eso, era solo Blue y devolverse, pero no tenía información de que iba a ser Taiki porque no sabía, o sea, él ya asumió que iba a ser Vertical, pero bueno, mándenos sus comentarios de qué opina en esta serie al hashtag Fear of Movistar Golden con Twitter, obviamente en Twitter, arroba LBP Call LOL, para que estén súper atentos, y bueno, Darkin sufriendo, jugó temprano, normal, también le pasó a Pinky en su momento, lo aturde ahí, lo pone en contra de la pared, Pinky, que sabe que está por ahí en el sector, Daiki, llega también Daiki, está alentando demasiado, tiene también el escudo, pum, pum, Pinky se lo lleva, el asesinato, uno a uno en el global, y responde Ramo Awey Kemen. Bueno, lo hacía de muy buena manera, Pinky, algo está pasando con Darkin, o será por la Fiora, será por la selección, será por el draft, no lo tengo realmente muy claro, no sé qué pasó ahí dentro de la parte superior, pero bueno, termina teniendo este asesinato, Pinky sufre un poco Darkin dentro de esta parte superior, mientras tanto, Melchior, presiona en la parte central, llega a los refuerzos, por parte de Juanma, también está Daiki, que puede llegar a ayudar en la presión, eso sí, no va a desaprovechar el momento para poder robarse esa bendición de color azul, a minuto 4 de la mañana. Absolutamente, pero el Versus sigue activamente, ahí está el carril superior con el Versus, entre Darkin y Pinky, por supuesto, al igual que corre, corre con la misma velocidad que corre, por supuesto, la fibra óptica de Movistar, mi Nick, para que llegues, ahí a Challenger, a Maestro, a cualquier elo, solo con la conectividad que nos da Fibra Movistar. Efectivamente, y en la parte superior puede llegar a, en cualquier momento, a apoyar Daiki en cualquier instante, casi minuto 5 de la partida, primer dragón, dragón a Kim Tech, será en esta ocasión, mientras tanto, ahí está Daiki llegando rápidamente por el Grompo, en problemas está, eso sí, pobre Carles, vamos a ver en qué instante Pinky puede llegar a estar en problemas, parece que no va a alcanzar a hacerle mucho daño, tiene buen espacio controlado, es basic, este Pinky en este instante de la partida, vamos a ver qué termina pasando con Darkin, parece que no es el momento más adecuado, creo que Pinky ya se huele un poco la situación y podría llegar a llevarse la vida de Darkin, está gastando un poco de tiempo al jugador de la escuadra de Polar Squad en este instante, sabe que está ahí Pinky, que trata de escaparse pero llega a los refuerzos rápidamente, Harles, que lo hace de maravilla, va a terminar nuevamente expuesto, Darkin le tiraban esa ignición y bueno, alcanzaban a desenganchar de buena manera, gastan una ignición los jugadores del equipo de Ramo Awake. El parry de Pinky, muy bien ahí, sale en este caso Darkin, por poco es el quien paga los platos rotos pero Juanma, bueno, Juanma soñando, Juanma sin dejar cómodo, así se manda con todo con la banda, perfecto, salta también Rockets una vez más con el salto cohete de la Tristana, llega también Arake con la teleportación, perfecto la falange, no, cual perfecto, muy mal, los empuja y no puede hacer nada en el carril central de Ramo Awake Gaming, quien protege, quien más que JP. Y Melchior que sigue presionando en esta parte central, igualdad de súbditos por el momento, interesante la partida, de Ramo Awake Gaming que muestra, tal vez, un poco más de semblante dentro de esta partida, sobre todo por el lado de Harles que, bueno, no ha dado tantos asesinatos en ese instante particularmente de la partida, mientras tanto en la parte inferior, buena diferencia de súbditos por parte de CIS, va 50 en contra de 32, va bien el jugador del equipo de Ramo Awake Gaming, mientras tanto rotación que podría llegar a esa dragona Kimtek y vuelve la burra o la cerda al trigo. Vuelve la cerda precisamente a la cochera a los marranos, veremos qué pasa aquí con Juanma, tiene la venda, la venda, la venda, la venda, va a esperar a Melchior, va a esperar también a Daiki, saltan rápido con la piña exclusiva, entra con todo con el combo de banderas, también está Rockets, también está JP, tanqueándose todo en el con la W, pero qué pasa con Heartless, está sufriendo mucho daño, sí señor, Melchior que se lo lleva, perfecto con la Akali, Rockets que recoge el asesinato en contra de JP, que no aguantaba lo suficiente y va a ser Dragona Kimtec para los muchachos de Polar Squad. Es triste cuando tratas de ir por LAN y terminas trasquilado, literalmente eso fue lo que le acabó de pasar a los chicos de Ramo Away Gaming, ahí está la Dragona Kimtec, primer dragón de la partida, segundo dragón, dragón de los océanos y si terminan ahí con el 7, he hecho los jugadores de Ramo Away Gaming, una pelea bastante innecesaria, realmente no, o sea, y vuelve a morir justamente dentro de la bendición a Sur Harless, creo que los calls que se están haciendo no están siendo los adecuados, están fallando en lo esencial y es en no darle la ventaja al rival, si bien dentro de la parte superior Pink había podido conseguir el asesinato, el punto débil que se vio en la partida pasada fue la parte inferior y no puedes dar asesinatos a este lado del mapa para los chicos de Polar Squad. Para mí fue la jungla, pero ya estoy viendo que no es un tema de draft ni de pick, sino que efectivamente hay una diferencia importante entre Daiki y Heartless. Como comentábamos, Daiki pues ya fue campeón nacional, también tuvo experiencia precisamente con equipos de muy alto nivel como Zeus, así que veremos qué pasa, porque entra con todo. ¡Uy! ¡Cómo lo vende Daiki! ¡Te estábamos tirando flores! Si no tenías en cuenta la definitiva de Arake, la falange imperial con la que lo vende absolutamente el cataclismo que no sirvió para nada y humillado aquí el jugador experimentado de Armenia. También un poco arriesgado, ¿no? Bastante, bastante arriesgado lo que hacía, sabía que eso podía llegarle a pasar con ese cataclismo, termina absolutamente muerto y tratan de recuperarse en ese instante los chicos de la escuadra de Ram Away Gaming. Mientras tanto, Juanma en la parte inferior supongo que lo que él quería es que no alcanzara a tirar la división imperial el Asir por las ventas de Juanma, sin embargo, el timing no fue el correspondiente. Ahí está JP tratando de posicionarse en esta parte inferior mientras tanto, Darkin con una ventaja de súblitos de aproximadamente tres unidades en esa parte superior, rotación en la parte central por parte de los chicos de la escuadra de Polar Squad. Mientras tanto, ese heraldo de la grieta que sigue en el bolsillo de Harles en este instante de la partida. Definitivamente y bueno, claramente suceden errores confiados en esa venda, pero sí, no se da y es algo natural, no comentábamos en la previa que este equipo de Polar Squad pues es nuevo, o sea, sí, Daiki no ha jugado precisamente con Melkior, de hecho eran rivales en la temporada pasada cuando Melkior estaba en Braves Racing, ahora ya extinto, vuelve de Braves Racing y Daiki, bueno, estaba en Zeus, perdió ese acceso al Regional Norte de 2022, así que fue bastante doloroso, pero por fin volvió a encontrar equipo, de hecho lo subió en su Twitter, si mal no recuerdo y sí, estaba muy ansioso por competir, esperemos que le dé precisamente toda esa energía que requiere el equipo de Polar Squad para llegar a los playoffs y por qué no colarse en una hipotética final, porque con ese roster yo creo que puede ser, Melkior tiene experiencia en finales, el año pasado fue completamente de él, salvo pues ese cambio que surgió ahí en el carrer central junto con Zelt, pero creo que puede ser una muy buena opción para ellos, vamos a ver qué pasa porque le activa los puntos, no mentiras, no le activo los puntos, no le sacó la definitiva, perdón muchachos, me equivoqué con esa animación del cazante Empirio, creo que se llama, sí, creo que sí, es una skin nueva, me salió en cajita de hecho, pero no la convertí porque no lo juego tanto, así que eso, la convertí en esencia naranja, correcto, y me llevé, no me acuerdo qué otra skin no sé lo que me gustó, no recuerdo cuál, pero sí, convertí otra, así que veremos qué pasa, ya volviendo a la partida muchachos, tenemos la limpieza por parte de Juanma, junto con Rockets, ahí aguantando, pero ahora sí, ahora sí, ahora sí tiene el punto vital, pero va a ser solo uno, boom, el parry, no lo conecta, Darkin, Darkin Pinky, Darkin Pinky, sí señor, no, retrocede y no pasa nada, quiere empujar un poco la oleada aquí Pinky, y por ahora paz absoluta en la grieta. Sí, no va a pasar nada, a no ser de que bajarles Bolvar, y desgarse mucho dentro de la parte, esto puede llegar a resultar muy mal, sobre todo, porque está ahí Hidaiki, algo de la grieta, espera, espera, está esperando a que llegue Harles, lo alcanzan a encontrar, rápidamente recibe todo el daño de la torreta, asesinato para Rockets, vuelve a morir, Harles, ¿qué está pasando? Nuevamente parece que se, bueno, la jungla termina siendo uno de los pilares de la ascendencia y la decadencia de los equipos, al fin y al cabo, Harles no se encuentra por el momento dentro de la partida, ya ha muerto tres veces, y es que tres de las cuatro muertes que se ha podido llevar por el squad han sido nuevamente por la jungla. Es que mira cómo se tiene en la jungla, o sea, tienen visión ofensiva, Daiki sabe perfectamente cuál es el paten de Harles, por lo tanto, hacerle ese counter game que es muy fácil, algo que no puede hacer Harles, porque Harles no tiene información realmente de dónde está Daiki y volvemos, la diferencia de experiencia pues se nota mucho, al igual que esta compra, se trata de la angustia de Leandri, hecha exclusivamente con Alcosto y Catronics, tanto en tiendas presenciales como virtuales puede reclamar ese 50% de descuento, 50% de descuento que te puede tocar solo por regionar el botón tanto en tiendas virtuales como en tiendas presenciales, Nick. Y pueden ser desde compras pequeñas hasta compras importantes, ¿no? Así que recuerden que pueden llevarse este descuentazo gracias a los chicos de Alcosto y Catronics. Mientras tanto, cerca de este dragón de los océanos están los chicos de Polver Squad, Araque, que va a tratar de hacer lo posible para ejercer un poco de visión. Está un poco difícil llegar a robarlo, por favor, Harles. Eso no, no te metas ahí, amigo, no. Por favor, no. Mientras tanto, Melky, ahora en la parte central, Charlie, tendremos grieta elemental infernal dentro de ese instante de la partida. Mientras tanto, ahí está el tapé yéndose un poquito para atrás. Mientras tanto, Juanma en este lado de la grieta, la parte central, Araque con 127 súbitos en contra de 127 también. Los otros que tiene en el bolsillo Melkyor Darkin que va a tratar de llevarse la vida de este jugador de Pinky. Mientras tanto, continúa Melkyor ahí en la parte central haciéndole un poco de daño a Araque. Harles que puede llegar a rotar la partida que queda por el momento un poco pausada, un poco estancada, un poco distinta a la anterior, pero todavía con ventaja. Fiera, 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 la fiera. Ahí está. Sí, pueden llevarse la primera torreta de la partida sin ningún tipo de problema. No está la presencia del junglero, no está la presencia de Laiki. Primera torreta de la partida para los chicos de Ram Away Gaming. Torreta traída a todos ustedes. Gracias, Auros, la mejor solución en cuanto a rendimiento. Absolutamente, Nick, por ahora, bueno, se encontraban en la jungla Daiki y Pinky, pero no pasaba mayor. Es como que le activó solo un punto, le generó un poquito de daño, pero no decidió continuar con la pelea de Daiki. Le está quitando la jungla, eso sí, a el compañero Harles, que va aquí porque recibe mucho daño Darkin, no puede hacer mucho, tiene que escapar rápidamente. Ahí va el parry, pum, otro punto y se lo puede solear, se lo puede solear en caso de que Pinky tuviera más ayuda, pero mira, van a ser tres personas, tres muchachos de Polar Squad, Melkior recibe mucho daño, uy, cómo está Pinky, cómo está Pinky, el punto vital, ahí está, pum, otro Daiki, el que sufre el daño, la ira de Pinky, la ira del carril superior que no está con juegos, que no está para chistes, quiere dominar, quiere llevarse la torreta, quiere meter esa presión y Melkior no conecta esa E, está Harles por el sector, en definitiva, claro que sí, le está molestando ahí los rocosos, pum, pum, Daiki, Daiki se los hace facilito, tiene visión ahí con el Pinkwart y tenemos rotación de todo el equipo, derrama Way Gaming hacia la parte superior, quieren llevarse a Melkior, tiene definitiva, no me parece la mejor idea. Juntos venceremos, dicen, y está en problemas Melkior, pueden llegar a llevarse la vida del carril central del equipo de Polar Squad, tiene que retroceder y bueno, esa estrategia de la montonera, hacia la parte superior y hacia la parte inferior, para poder llevarse las torretas, parece lo que le está funcionando por el momento, a los chicos de la escuadra de Ramo Way Gaming, que está haciendo lo más que puede hacia esta torreta, y acaban de conseguir rápidamente el heraldo de la grieta, invocarlo en la parte central, torreta para los chicos de Polar Squad, torreta también, que llega hacia la parte inferior, o que puede llegar a estar destruida en cualquier instante, a favor de la escuadra de los osos polares, parece que no ha alcanzado a llevarse la vida de esta torreta a la parte inferior. Top lane por carril central, uff, no lo sé Rick, no lo sé, realmente es un intercambio muy dudoso, porque con ese carril central, pues aún más te van a dominar todo el mapa, sobre todo Daiki, entonces esta apertura significa, pues eso, que te van a incomodar mucho más, y si ya de por sí está sufriendo Hardless, con esta torreta afuera, pues va a ser mucho peor. Bueno, ahora va a responder esa presión, Polar Squad hacia la parte superior, hará que hará lo que bien pueda hacer, pero siento que ese carril central, pues lo va a pesar muchísimo a Ramo Awake Gaming. Darkin hace la limpieza respectiva, hacia la parte superior, Hardless busca, limpia lo suyo en su respectiva jungla, y si se lleva la mejora roja, ya en este punto de la partida, están apostando por el escalado del Draven, que va en ceros, ni aquí ni allá, ni Jing ni Yang, simplemente está, bueno, ahí esperando la oportunidad, para poner, ese primer asesinato, en el mejor de los casos, Rockets, que si está bastante álgido, con un 2-0, 150 de Bounty, y puede ser mucho más, en caso de que Ramo Awake Gaming, cometa más errores, por ahora, llega un dragón, en unos 40 segundos, dragón de los infiernos, por supuesto, que podrá hacer, alguno de estos equipos, yo creería que Polar Squad, porque va a ser muy difícil, defender esa presión, ante la torreta, que caía hace varios minutos. Dice Terminator, ahí en el chat, esto lo gana Wade, la verdad lo veo, bastante difícil, vamos a ver qué pasa entonces, dentro de esta pelea, termina completamente, comprometido, Harles, teleportación, que llega hacia la parte central, mucho daño, por parte de Melchior, en el primer asesinato, de la pelea, logra robárselo Pink, ahí está, viene con todo, asesinato, que cae en triple porción, para los chicos de Ramo Awake Gaming, cuidado con Pink, y que sigue absolutamente desatado, deshaciendo mucho daño, sin embargo, lo frenan en seco, asesinato triple, y cuádruple, para el jugador, de la escuadra, de Polar Squad, asesinato cuádruple, para una Kali, que queda 5 a 0, exterminio mi Charlie, para los chicos de Polar Squad, dragón infernal, para los osos polares, tercer dragón de la partida, y ya, con un dragón infernal, y una Kali, que va 5 a 0, esto podría ser, absolutamente irreparable, pero que baile, que baile, le están pegando, a Ramo Awake Gaming, lo que hizo ahí Melchior, no tiene nombre, también Daiki, que se salvó, de la mínima, con el combo banderas, impresionante, pensaba Harles, que le iba a hacer pagar, todo lo que, sucedió en la primera partida, y también en el early, de esta partida, pero no, no es el caso, no se pudo, no fue, no salió, y a final de cuentas, ya esto, finiquitó, el equipo de Polar Squad, con esa pelea, en equipo, se va a ir con el Hex de Estello, rápidamente, Juanma, tiene las vendas, pero no las va a usar, o sí, o no, está muy lejos Daiki, y está completamente acorralado, va a ser un asesinato, ahí regalado, las lágrimas, no Juanma, no llores en este punto, si haces esto, no vale de nada llorar, o bueno, sí, sí, sí le estirpeó, sí funciona, sí le funcionó, a mí no me funciona, a la llorería, a la de llorar, yo, sí, yo tenía, no sé, problemas económicos, y bueno, lloré y no, no se solucionó, a veces no se solucionó, ok, lástima, lástima, a veces sí funciona como a Juanma, pero en la vida real no funciona, si nos pagaran por cada lágrima, Charly, ay, sería muy romántico, ¿no? ay, en serio, seríamos, millonarios, me lo juras, sí, ¿y a dónde me llevarías si fueras millonario? Uy, a Cartagena, ay, usted solo piensa en Cartagena, man, hay más lugares, vamos a conocer, no sé, San Andrés, nunca he ido a San Andrés, a España decías tú, Charly, no, a España, tampoco me vas a costear un viaje a España, pero si fueras millonario lo haría, sí, ah, bueno, entonces yo sí aprovecho, sí aprovecho, al igual que iba a aprovechar en ese caso, Melchior, está bastante bien y se lo lleva, ni con puntos vitales, ni con nada, ni el mejor equipo, ni el mejor jugador de Ramahuei Gaming, puede hacer nada en contra de Melchior, 6-0-2, el carril central que está on fire, y no lo va a parar absolutamente nadie. Si preguntan en el chat, ¿qué por qué crees que te llevaría a ti? Dice Mapo Gómez, marcando territorio, no sé. Sí, me lo imagino, la cuña es ahí, hay un poco de aquella manera, pero bueno, sí, yo creería, pues no sé, o sea, dijo, si fuera millonario y si le sobrara el dinero, y claramente, pues la llevarías a ella y a mí también, obviamente, obviamente, si fueras millonario, si fuera Nick, Elon Musk, creo que pasaría esto, ojalá. La verdad no me gustaría ser Elon Musk, no, tener la plata de él, sí, pero ser el otro. Cuidado, aquí tenemos, tenemos Hex de Estello por parte de Juanma, perfecto, la definitiva, van a entrar en contra de todo el mundo, ahí está, boom, detonado Arake, ¿quién va a ser el siguiente? Aquí con Ziss, no le falta, no le falta, no le falta, absolutamente nada, el equipo de Polar Squad, Ziss está en problemas, muere, ya murió, Jf también va a ser el siguiente, la botlane detonada, Heartless, Heartless con la bomba, boom, no, se salva, se salva la cerda, pero esto es una luz, completamente verde, para hacer ese Nashor, o defender el carril superior, es una Fiora, puede splitear, puede hacerte problemas, puede hacerte un hueco en la parte superior, ¿será que responde Darkin? Bueno, lo van a dejar para después, para hacer un pendiente ahí, que dejan en la lista, no les interesa, saben que están bastante arriba en la diferencia. Sí, diferenciador de aproximadamente 4 mil unidades, pero Melchor sí se lo puede solear, de hecho lo va a buscar, Let me solo, Head en la parte superior, ojo, porque llega ese varón Nashor, pueden llegar a interceptar perfectamente a Pinky, seguramente es lo que trate de hacer en este instante, Daiki, van a tratar de interceptar al jugador de la escuadra, derrama Way Gaming, mucho daño por parte de Melchor, está 1 contra 4, no puede hacer absolutamente nada, y si lo hace, mejor dicho, va a ser una leyenda, termina absolutamente muerto, Pinky, en visión del varón Nashor, que está en la parte superior, empieza a contar, este power up, de la fibra Movistar, absolutamente, asciende a los cielos, precisamente este power up, de la fibra Movistar, presionando el carril central, hay recompensas activas, desde hace bastante, para Rama Way Gaming, pero sale Dragón, Infernal, en 50, 49 segundos, Alma precisamente, Alma para Polar Squad, a Way que quiere detener esto, detener esta masacre, empezar a cosechar, esas recompensas, que lo van a volver a meter a la partida, hemos sido testigos, de cómo esto realmente funciona, claramente si un equipo, pues no sabe terminar, y por supuesto, bueno, se confía, pero, sí, es posible, es posible, veremos qué pasa, porque Melchor, ay otra vez, no, no, atrapado con la infinitiva, gana muchísimo, tiempo con ese cronómetro, y llega el rescate, y quién más va a ser, sino Darkin, también entra, el jungla, Dyke, que llega nuevamente, boom, los atrapa, pero está también el atrapado, que será que se lo lleva así o no, perfecto Melchor, perfecto con la infinitiva, está completamente desatado, boom, salta que salta, Rockets también, otro asesinato, y va a ser, un dominio absoluto, y doble, para Rockets, Polar Squad, que no quiere juego, si quiere terminar esta partida, ya mismo. 24 minutos de partida, Charly, van a ir por esta torreta, de segundo grado, en la parte inferior, eso sí, trata de responder, Pinky, en la parte central, parece que no es la mejor opción, porque está llegando Darkin, le puede cortar, fácilmente el back, parece que no, va a caer esta torreta, de tercer grado, en la parte inferior, están los chicos de Polar Squad, perforando, este inhibidor, de este lado del mapa, puede llegar a ser peligroso, está disponible, el dragón infernal, una Akali, que ya cuenta con ocho asesinatos, y una Tristana, también con un 7-07, un cadea bastante impresionante, el que tienen los chicos de Polar Squad, y a pesar de tener un inicio, un poco dudoso, la ventaja ahora es absoluta, no sé qué estaba haciendo, tratando de hacer JP, que termina absolutamente suicidándose, dragón infernal, de alma, que se lleva a los chicos, de la escuadra a Polar, va a tratar de escapar Araque, pero hay mucho daño, por parte de Melchior, bueno asesinato, para la ninja, se van a devolver, para la casa, Charlie, y ahí está entonces, 9 segundos, 7 segundos, para ver, qué tanto oro, alcanzó a dar este power up, del barón Nashor, de la fibra, Movistar, ahí está ya, dentro de poco, veremos en pantalla, power up de, 8500 de oro, una ventaja, bastante, bastante grande, de hecho tienen casi 10 mil de oro, de ventaja los chicos de Polar Squad, 5 minutos, más tarde, que la partida pasada, pero, en cualquier momento, pueden acabar la partida. Definitivamente, sí, es un momento, muy álgido para ellos, están ya con todas las herramientas, con todos los papeles, para cerrar, otro error más, creo que podría ser el fin, ay, Pinky atrapadísimo, en el cataclismo, se rompe, ahí está, sale rápidamente Daiki, está un poco abajo de vida, puede castigarlo, porque se ha reclupado, todo el equipo de Ram Away Gaming, pero cómo está Daiki, mira, siendo ya Grompo otra vez, quiere curarse, rapidito, Heartless, se lo llevó Heartless, creo que sí, creo que sí, si mal no me falla la animación, si mal no me fallan los ojos, más bien, creo que sí, pero bueno, el caso limpia, el Sentinela, ahí está, buscando la remetida, pero mete la Wave también, Rockets, gana un poco de tiempo aquí, con la pasiva Araque, y por ahora, todo muy tranquilo, Casante ahí, reciendo la presión, Pinky, tratando de hacer lo suyo, y mira, está en problemas, Darkin amigos, Darkin, 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 se va a salir o no, se va a salir o no, uy, pone ahí, tiene la definitiva, pero no, se lo lleva rapidísimo, no puede hacer absolutamente nada, error por parte de Darkin, lo aprovecha al instante, Ram Away Gaming, pero cómo está el carril superior, completamente presionado. Van a presionar esta parte superior, podrían igual pelear, no tienen el alma infernal, no sería para nada un problema, para los chicos de Polar Squad, estar en este 4 contra 5, vamos a ver qué termina haciendo Daiki, tiene el cataclismo disponible, están absolutamente encerrados, buena división imperial, sin embargo, empieza a conseguir la racha de asesinatos, Melchior, consigue también la kill Daiki, y alcanzaba a responder en el momento correcto, Pinky, que va a tratar de detener la oleada, asesinato doble, para esta Akali de Melchior, 23 asesinatos a 5, peligro latente, de todas maneras, sigue habiendo una diferencia muy grande, es realmente muy difícil, diferencia de oro de aproximadamente 9000 unidades, y faltan 45, segundos para el siguiente varón Nashor, realmente, Pinky otra vez solo contra el mundo. Sí, sí, muy complejo, igual va 4-3, le ha sacado rentabilidad de ese split push, pero está difícil, está difícil acarrear un equipo que está tan atrás, y que en definitiva, a menos de que cometa un error, como en este caso Darkin, que se sobre extendía, y que se metía en la visión de la jungla, de Ramaway Gaming, pues, no creo que tenga otro tipo de salidas, en este contexto, pero mira, ahí está, JP limpiando la visión, saben que están ahí, puede que se acerque, y cometa el error fatal de todo su porte, que al tratar de limpiar o ganar visión, pues, puede ser sacrificado, no va a ser el caso, está limpiando aquí en este caso también Pinky, pum pam pum pam, se lleva ahí los súbitos, se va rápido, pero mira, quien lo pone contra la pared, va a ser Darkin, lanza rápidamente la definitiva, entra también con todo Daiki, el combo de las Ds, el combo de los Dai, el combo de los muchachos, que no le perdonan la vida a Pinky, y se lo llevan al inframundo, y esto es Baron Nashor nuevamente, de la fibra Movistar. Importante mencionar, Charlie, que de 4 de los 5 asesinatos, que tienen los chicos de Ramo Away Gaming, son justamente de Pinky, así que, bueno, por ahí, se nota como van las cosas, Baron Nashor y Alba Dragón, de los infiernos, por favor, no vayan a pelear, puede llegar a ser muy peligroso, tienen que replegarse, de forma instantánea, la escuadra de Ramo Away Gaming, si es que termina recibiendo muchísimo daño, Melchior, que está recibiendo el daño también de JP, trata de detenerlo, sin embargo, la situación es bastante complicada, el daño de Melchior, es simplemente, absurdo, 26 asesinatos a 5, ahí está Daiki en la parte inferior, hará que que falla tremendamente, esa división imperial, va a tratar de ganar un poco de tiempo, pero ahí está Bajuanma, y termina sentenciado, frente al estandarte demasiado, de Daiki, esta partida, Charlie, ya no tiene mucho más que contar, la historia parece ya escrita, en la parte inferior, va a terminar absolutamente muerto, Pinky, ya no hay absolutamente nada que hacer, parecía tener un KDA positivo, el jugador, o terminar con un KDA positivo, el jugador de la escuadra de Ram Away Gaming, pero ninguno, de los integrantes, de la escuadra de Ram Away Gaming, va a terminar, con más de uno de KDA, y este nexo de cristales azules, que va a terminar, absolutamente destruido, al minuto 30, con el power up, de la fibra Movistar, Charlie, victoria nuevamente, para Polar Squad, de más de 8500, precisamente, ahí lo tenemos, victoria, para los osos, y la moc 저� words. Muchas gracias.